hay un carretito de curry bueno y también mira con los frenos de discos esto que está aquí que no viene con el disco aquí para frenar lo que sino que vienen aquí multidiscos son los mejores frenos de currican este es un 30 libras muy bonito calidad-precio vale vamos a ver lo que dice la cajita un 341 fuerza por un tubo ocho rodamientos y de un 50 a 620 metros que de adentro hay una llave y algunas cositas para el carretito para un currican ligerito sobrado sobradito vale ahí las tienes bueno toda la descripción completa en la web vale y su precio que espectacular pues a ¡Gracias!